El requisito fundamental es formar un equipo en el que participen varios alumnos de secundaria y un profesor y contar la idea en tres folios. Se admiten para participar proyectos experimentales y tecnológicos, así como trabajos documentales. La lista de propuestas será reducida hasta una selección de 50 participantes definitivos. Este evento, que alcance este año su octava edición, tendrá lugar entre el 20 y el 22 de noviembre en las instalaciones del Parque Tecnológico de Galicia. Como novedad, este año se organizará un taller gratuito para profesores con el objetivo de que puedan ayudar a sus alumnos a preparar proyectos científicos.